¿Qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Aquí sus amigos los titanes y el día de hoy tenemos un enfrentamiento épico cracks Como lo están viendo en nuestras playeras, Capi vestido del Manchester United y aquí su servidor del Manchester City Así es amigos, el día de hoy venimos con tres retos bastante locos que seguro le van a gustar a todos ustedes Y obviamente el que gane dos de tres se lleva la victoria esta noche Cada quien va a tener cinco oportunidades en cada reto, así que amigos yo les sugiero que amarrense bien de sus asientos porque este video va a estar bastante bueno Si quieren más videos como estos, más videos recargaditos, ya saben cómo apoyarnos con su poderoso like, su comentario, su suscripción al canal si eres nuevo porque hoy es gratis cracks Sin más por agregar, empecemos con este video Vamos con el primer reto amigos, el cual vamos a demostrar nuestra precisión, nuestro tiro, nuestra puntería cracks El jugador que va a definir en esta ocasión va a ser Capi Se va a poner a espaldas de la cámara De esta manera Y yo le voy a pasar el balón por detrás, ya sea del lado derecho, del lado izquierdo o por abajo de las piernas Él tendrá que definir de una así sin pensarlo y meter cuantos goles pueda Recuerden cracks que el que haga más goles se lleva este primer reto ¿Listo crack? Yeah Venga Muy bien amigos, vamos con el primer intento, empieza su servidor Capi, Capitanazo A ver que tal nos va Dale, estoy listo Una, dos, tres Venga, estamos listos para el segundo Una, dos, tres Venga, vamos con el cuarto intento ¿Listo, portalo? Una, dos, tres Uy Uy, ay, 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 ay ¡No puede ser! Quinto y último amigos Una, dos, tres Por inercia, venga, vamos ¡Toma! ¡Ay, otra vez! ¡Otra vez! ¡Ya está! ¡No más! Hasta se lo cante Yo se dije, tómatelo cruzo ¿Qué está pasando amigos? La de palo me traicionó Feamente Y bueno amigos, va la oportunidad del Manchester City Lamentablemente, Manchester United solo hizo dos anotaciones Vamos a hacer más de dos para llevarnos este primer reto Venga Venga Primer intento Dale, dale Una, dos, tres Me llevé todo el paso Me llevé todo el paso amigos Me lo llevé Segundo intento Venga Dale Una, dos, tres ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos! A la orilla, papá A la orilla Venga Tercer intento Sale Una, dos, tres ¡Oh! ¿Qué está pasando amigos? Cuarto y tanto amigos Venga Si lo hacemos Este primer reto es nuestro Venga Vamos Una, dos, tres ¡No! Ese portero Hay que darle de comer a ese morro ¿No? En serio, eh Tienes el gusano muerto ¡Muerto! Muy bien, cracks Vamos con el segundo reto En el cual consiste en un versus de uno contra uno Lo que tenemos que hacer aquí es Al sonido del aplauso Va a salir el portero Y el jugador a máxima velocidad Pero lo que tiene que hacer el jugador Es realizar solamente dos toques Uno Que es el toque de salida Y dos Que va a ser el toque para definir El toque de salida debe ser muy importante Porque debe de ser con la fuerza necesaria Para que este le dé la oportunidad de entrar al área Ya que solamente se puede definir a portería Una vez entrando al área Obviamente el portero al sonido del aplauso Va a salir a máxima velocidad Y va a salir hasta donde uno se lo permita Porque lo que él quiere es achicarte lo más posible Y evitar ese gol Tenemos solamente cinco oportunidades Y en esta ocasión le toca empezar al buen vecino Primera oportunidad para el Manchester City, amigos Venga Al sonido del aplauso ¿Para Capi? Listo ¿Qué onda con el portero? La decepción La traición, amigos Tercer intento Venga Venga, espérame Listo Vámonos Vámonos Venga, amigos Dos de a tres Venga Cuarto chance Quinta y última oportunidad ¿Listo? Sale Pura clase Pura clase, papá Pura clase, amigos Tres de cinco Vamos a ver qué tal le va a Capi Va la oportunidad del Manchester United El real El verdadero Tenemos que ganar ¿Listo? ¿Listo mi buen Capi? Vamos Al sonido del aplauso, amigo No, no, no No, no, no No Están listos Venga Segundo intento No Buena, portero Buena, portero Ya la tengo difícil, amigos No puedo fallar De ahora en adelante Va Al sonido del aplauso Ahí está Cuarto chance Venga Acaso no lo viste venir Sale Al sonido del aplauso Vamos ¿Qué está pasando, amigos? Qué buena finta Ahí se vieron como que Y yo todavía Y yo todavía Ay, sí, me lo aplicó el vecino Me lo aplicó ahí Yo dije Ya lo va Ya lo va a sacar Y yo Y ya por ese último Le saqué bien Ah, no, ya, no, amigos Ya Me despido de este juego Algo que decida el portero Que ahí viene Tu nemesis Muy bien, muy bien Ahí está la rivalidad Esta sí, me gustó Me gustó Y bueno, amigos Vamos con el tercer y último reto Hemos decidido que de verdad Este es un encuentro letal Épico Épico Y como los buenos mexicanos Vamos a hacer este reto De oro, cracks Escuchen El que gane este reto Se lleva este video Me late ¿Te late? Estoy de acuerdo con esa idea Es el campeón Ok, amigos Les explicamos este tercer reto Consistirá en hacer unos ¿Cómo se puede decir? Centros Disparos a distancia Pero elevaditos al portero El portero va a estar En la línea del área grande En cuanto uno aplauda Tiene que disparar A cierta distancia Cada balón va a estar De 5 metros de distancia Un ejemplo El primero Va a ser a una distancia De 35 metros El segundo A 40 Y así sucesivamente Hasta llegar Más de la media cancha Que son aproximadamente 55 metros, cracks Tanto el portero Como el que le va a pegar Tiene que tener mucha precisión Y mucha velocidad Porque Ahora sí que dependemos Del portero Para que las pare, ¿eh? Crack Así que Vamos a ver Qué tal Esa precisión A la hora de centrar balones Y meterlos Bombeaditos En esta ocasión Va a empezar Manju 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 Venga Muy bien, cracks Esta oportunidad vale oro No la vamos a desaprovechar Y vamos a sacar Tiros impecables ¿Listo, portano? ¿Listo? Ready Al aplauso Venga Aladito Sencillito Aprovechando Que va de espaldas Claro que sí Segundo chance Amigos 40 metros Al aplauso Al aplauso ¿Listo? Venga No, portero ¿Cuánto le pagó este crack? O sea, en serio ¿Eh? Así, portero Así como No, o sea, no No, es imposible Tercera oportunidad, amigos 45 metros Ya se siente Algo interesante Ahora sí viene lo bueno Al aplauso Eso, portero Excelente, excelente Crack Ahora sí viene lo bueno, amigos Mitad de campo 50 metros Venga Eso, portero Venga, venga No puede decir Ahora sí Quinta oportunidad Más de 55 metros Más de medio campo A mi aplauso ¿Listo, portero? Venga No No No, poste Poste Amigos No puedo creerlo Poste a esa distancia Crossbar Al ángulo Ni en 100 años El destino me odia Muy bien, amigos Vamos con el primer intento Del Manchester City A ver qué tal le va ¿Estás listo, vecino? Estoy listo ¿Listo, arquero? Venga Espera, espera, espera Mira El bar Ahí está Venga Juega limpio Siente tu liga ¡Vamos! Mira Poste y gol, papá Poste y gol Segunda oportunidad De Manchester City, amigos A ver qué tal le va ¿Listo? Listo ¡Mato aplauso! ¡Ay, hermoso! ¡Qué hermoso gol, papá! Tercera oportunidad, amigos 45 metros Si meto nada más uno Nos llevamos Este reto De oro ¡Venga! ¿Listo? ¡Listo! ¡Listo! Mira No puedes competir Contra la pierna de oro De vecino Ando fino Ando fino, cracks Espero les haya gustado Este reto, cracks Ya saben que si quieren Que sigamos haciendo Más de este tipo De videos locos Comenten Like Y también comenten, amigos Que otros equipos, ¿no? Así como Que se nos metan Messi ¿Qué verso les gustaría? Todo, todo, cracks Algo locochón Y así que vamos a dejar El video, cracks Nosotros somos los titanes Y nos vemos En un próximo video Bye, bye